Yo quería ir a un lugar donde hablaran francés, creo que había bastantes opciones, a pesar de que en Francia solo había una, me podría haber ido a casi cualquier parte del mundo. Fue un proceso padrísimo porque es la primera vez que viajé sola en avión, entonces pisé París y fue como wow, o sea, de verdad estoy del otro lado del mundo. Y la universidad además estaba preciosa, era enorme, y la facilidad que te dan es que por ejemplo yo tengo una beca del 90% y me la mantuvieron todo el intercambio. Yo creo que la Ibero te da la gran oportunidad de pisar otro territorio como si siguieras en tu universidad, o sea, no te piden nada más extra a lo que ya tienes aquí. Las clases que tomé fueron muy interesantes, me dio la oportunidad de aprender cosas que nunca habría aprendido dentro de mi carrera, como que no quisiera que nadie se perdiera el tener la oportunidad de conocer gente de un montón de países. Tienes la oportunidad de descubrir nuevas culturas, de platicar en otro idioma, que para mí fue como algo muy grande. Fue la gran oportunidad de por primera vez ser solo yo contra el mundo. No, 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 no.